Winterland es un espacio de 1.500 metros de diversión, un lugar en donde cuatro zonas y más de 600 metros cuadrados de nieve serán los encargados de poner a disfrutar a grandes y chicos. Winterland trajo hasta Bogotá el espectacular mundo de la nieve con un divertido espacio en donde grandes y chicos pueden aprender mientras disfrutan del hábitat polar. Winterland es una experiencia en nieve, una experiencia única para que todos podamos venir a disfrutar de algo que no tenemos acá, que es la nieve real, está invitada toda la familia. Esto es un evento que no excluye a nadie, puede venir todo el mundo, las atracciones son para todos, especialmente para los pequeños, pueden venir familias completas, desde el abuelito hasta los niños más pequeños. Pero este divertido espacio también busca entregar alternativas de esparcimiento para las poblaciones más vulnerables. Hoy tenemos la visita de los niños de la Fundación Crecer. Parte de nuestra filosofía es poder dar la oportunidad a grupos vulnerables y a grupos especiales de personas para que nos visiten y tengan la oportunidad de conocer la nieve. Este mundo de nieve ofrece juegos y pone al servicio la última tecnología de recreación de imágenes virtuales y hologramas para acercar a sus visitantes a este ambiente polar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.